Buenas tardes, compañeros registradores civiles. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gabourelli. Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrados. Queremos hacer con ustedes una pequeña reflexión en relación al tema de defunciones, en el cual ustedes han recibido la capacitación con todas las explicaciones específicas acerca de este proceso. En el proceso de capacitación, en la parte conceptual, se establece que la defunciones en el concepto es la ausencia permanente de todas las señales de vida después de haber ocurrido el nacimiento. Se establece que el plazo para inscribir la defunción es de seis meses. Se establece de manera puntual que la defunción se podrá inscribir en el registro civil municipal donde ocurrió el deceso, en el registro civil municipal donde se encuentra la inscripción del nacimiento del fallecido, y en el registro civil municipal del municipio donde el fallecido tenía su domicilio. Es tan importante la inscripción de la defunción que en nuestro país, a lo largo de mucho tiempo, el subregistro, o sea, la omisión de inscripciones de defunción, era aproximadamente de un 50%. ¿Qué significa esto, compañeros? Que del 100% de las defunciones ocurridas en el territorio nacional, apenas el 50% eran inscritos en forma oportuna en el registro civil. Esta situación o incidencia es tan negativa que influye en la seguridad jurídica, influye en que no podemos hacer una actualización integral relativa al estado civil de aquellas personas, por ejemplo, que han contraído matrimonio y que su matrimonio queda disuelto en virtud del fallecimiento de uno de los cónyuges. Inciden una serie de actos en la vida, por ejemplo, imagínense un menor de edad que requiere salir fuera del país, puede tener la autorización de la madre, el cónyuge sobreviviente, pero cuando va al Instituto Nacional de Migración y Extranjería, van a requerir, si tiene la autorización de la madre, que la madre a su vez acredite a través de la certificación de defunción de que el padre ya falleció y que por consiguiente no puede dar el permiso correspondiente y que obviamente la madre es la que tiene la patria potestada. Si lo queremos ver también en el ámbito político, electoral, las personas cuya defunción no es inscrita de manera oportuna en el registro civil, tampoco se generará la depuración del censo nacional electoral, y no por una acción irregular o por falta de políticas o estrategias de la institución, sino en virtud de que la ciudadanía, los familiares, los que por ley están obligados a inscribir la defunción, no lo hicieron dentro del plazo de ley. La ley del Registro Nacional de las Personas, en el artículo 68, establece lo siguiente. Obligación y plazos para inscribir defunciones. Están obligados a inscribir la defunción ante el registrador civil dentro de los seis meses, después de haber sucedido el deceso por su orden, cualquiera de los siguientes. Número 1. El cónyuge o compañero de hogar sobreviviente. 2. Los ascendientes y descendientes mayores de edad. 3. Los parientes más cercanos que habitan en la casa del difunto. 4. El cabeza de familia en cuya casa ocurrió la muerte. 5. El médico que asistió a la persona de cuya defunción se trata. 6. Los alcaldes auxiliares. 7. Las autoridades eclesiásticas. O sea que hasta un ministro de fe perfectamente puede ir a dar cuenta de la defunción de una persona. 8. Los médicos forenses del Ministerio Público. 9. Los directores o administradores de los centros de salud, clínicas, hospitales, públicos o privados. También tienen la potestad de poder solicitar la inscripción correspondiente. 10. Los administradores de hoteles, moteles, hospicios, pensiones, guarderías, asilos y similares. 11. Los administradores o encargados de los cementerios. 12. La autoridad civil o militar que tenga conocimiento del hecho. 13. Los directores de los centros educativos. 14. Los directores de los centros de reclusión. 15. Los agentes diplomáticos o consulares. 16. Los capitanes de barcos y aeronaves en su caso. Y 17. Los conductores de vehículos de transporte terrestre. Si ustedes observan son 17 los actores o personas o autoridades que pueden comparecer a realizar la inscripción de la defunción. ¿Con qué propósito se estableció esto en la ley? 16. Que hubiese mayor número de personas que de acuerdo a la ley estén obligados a reportar la defunción. Esto en alguna medida ha reducido el subregistro. Y ahora aproximadamente anda en un 30%. Pero aún así, compañeros registradores, aspirantes a registradores, a personal auxiliar o de cualquier dependencia de la oficina del registro nacional de las personas. Necesitamos, a través de la promoción de la cultura registral, a través de la sensibilización de toda la población sobre la inscripción oportuna de las defunciones. Mucha población, por ejemplo, solo tiene como un incentivo para inscribir la defunción cuando el fallecido ha dejado bienes, ha dejado un beneficio, una cantidad de dinero en el sistema bancario nacional, un beneficio en los institutos de previsión social, donde obviamente los beneficiarios tienen un incentivo o una razón y una necesidad de obtener, de hacer la inscripción y obviamente de solicitar posteriormente la certificación de la defunción. Hoy en día, por el tema de la usurpación de identidad de las personas, llámese por crimen organizado, delincuencia común, etc. En la medida en que nosotros, de manera oportuna, vayamos a inscribir la defunción de nuestro pariente, estamos cerrando los espacios para que de manera irregular alguien vaya a usurpar la identidad de una persona fallecida. Este tema es de interés nacional. Las estadísticas vitales, en la medida en que no aparezca reflejada efectivamente la información básica, que el registro como fuente de información esencial para el Instituto Nacional de Estadística, no refleje en los registros de defunción, efectivamente, cuántas personas han muerto anualmente o en los periodos, eso tiene un impacto negativo en las estadísticas vitales, porque no reflejarán con exactitud ni las causas, ni dónde falleció la persona y derivará en una debilidad en no tener información completa, en este caso, de las defunciones. Y esto incide en los programas de salud, en determinar cuántas personas efectivamente están falleciendo en el país. Hacemos esta reflexión, porque este tema de la inscripción de las defunciones, no simplemente veámoslo en el conocimiento del acto administrativo de ir a inscribir, sino que tenemos que generar todo un proceso de sensibilización. Y en el protocolo, en la solemnidad de la inscripción, debemos actuar con toda responsabilidad, con mucho cuidado, especialmente en la integridad y la exactitud de los datos que vamos a consignar, frecuente errores, que a la ligera de repente consignamos de manera correcta el nombre y apellido del fallecido, y consignamos de manera errónea el número de tarjeta de identidad del fallecido. Y eso genera otro tipo de situaciones, porque al digitar el número de tarjeta de identidad del supuesto fallecido, que podía ser en el pasado un testigo, o el declarante, u otra tercera persona en una situación muy excepcional, entonces en el sistema integrado del registro civil, quien aparecerá con referencia de fallecido, no es efectivamente la persona que falleció, sino por un error del registrador civil o del técnico registral, la persona que compareció, o un testigo en los casos excepcionales que se solicita presentar un testigo, y todo esto por no consignar de manera correcta la información. En resumen, compañeros, tenemos que sensibilizar a la población, a los usuarios del registro civil, a la población en general, sobre la importancia de la inscripción oportuna de las defunciones. Hasta la próxima, compañeros, y les saluda, les reitero el saludo, Jorge Fernando Martínez Laborel, subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!